El imperativo moral dice, haz el bien y evita el mal, pero normalmente es superado por el imperativo religioso, ama porque tú eres amado. En una bellísima y muy profunda reflexión el Papa Francisco en Fratelituto 272 habla justamente de este tema. Dice, la conciencia de ser hijos y de no ser huérfanos trae la paz. La inteligencia trae y genera igualdad, ayuda a la convivencia cívica, pero no produce la fraternidad. Y eso viene de una experiencia religiosa profunda, maravillosa y sencilla. Cuando uno se sabe y se experimenta un hijo amado de Dios a través especialmente de las personas con las cuales uno vive y trabaja, entonces tiene mucho más fuerza interior para poder generar un mundo fraterno y un mundo de encuentro y un mundo familiar. Pídele que Dios siempre te ayude a ser capaz de captar y agradecer los dones y los signos del cariño de muchos contigo. Eso te va a traer paz interior y te va a regalar la forma de generar fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.